La barraca de Don Pepe Lo mejor de la comida española en Guatemala Donde la cultura española se entrelaza con la cultura guatemalteca Ofreciendo la mejor calidad de vinos extranjeros y nacionales ¿Qué podrás disfrutar con la mejor paella del país? No solo es un punto de reunión donde podrás disfrutar de eventos deportivos Sino también podrás pasar un buen rato en familia La barraca de Don Pepe Ha introducido novedades como el café teatro Además, puedes disfrutar de la excelencia de sabores en la comodidad de tu casa Con el servicio a domicilio La barraca de Don Pepe 50 años compartiendo lo mejor de España en Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!